Hola, soy Ana Marcello, diputada de Unidos Podemos en el Congreso. Es en el año 2012 cuando el Partido Popular inicia sus grandes recortes en la ley de atención a la dependencia. Por un lado, paraliza el calendario de atención y por otro lado, empiezan los grandes recortes en la financiación. Ya entonces, los profesionales de los servicios sociales y del ámbito sanitario planteaban que era una verdadera aberración lo que el Partido Popular quería hacer con las personas en situación de dependencia. A día de hoy, seguimos igual. Se estima que más de 100.000 personas en nuestro país están simplemente a la espera para que se le evalúe su grado de dependencia. Más de 400.000 personas en nuestro país tienen reconocido por ley el derecho a recibir recursos y servicios. Sin embargo, se encuentran en el limbo de la dependencia. Eso significa que a pesar de tener reconocidos servicios y recursos, estos no se hacen efectivos. Consecuencia de ello, en nuestro país, 90 personas al día fallecen esperando los recursos y los servicios de atención a la dependencia. Por eso, esta semana hemos defendido una iniciativa en el Pleno que ha sido aprobada por la mayoría de la Cámara. Con esta propuesta, instamos al Gobierno a que reduzca los tiempos de espera a seis meses desde que una persona inicie y se le concede la ley de dependencia y los recursos y servicios se hacen efectivos. También a recuperar la seguridad social de las cuidadoras no profesionales, que son quienes desempeñan la tarea de los cuidados hasta que los recursos y los servicios se hacen efectivos. Por último, el Gobierno tiene que aumentar la financiación en atención a la dependencia para que todas estas medidas sean efectivas. Ahora el Gobierno tiene la obligación de cumplir con toda la aprobada en el Congreso de los Diputados y aplicar estas medidas para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de dependencia. Nosotras, no obstante, seguiremos trabajando, porque cuidar de nuestro país es cuidar de nuestra gente.